Bueno, a punto de salir el sol, y hoy os vais a enterar cómo se monta, cómo se monta una portería de fútbol playa. Vienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, y ahí están. Ingenieros, ingenieros aquí. Ingenieros todos. Bueno, pues, ya veis, tres, cinco piezas, saludos matineros, la pala que está ahí preparada. Hola, os saludos que no falten, y mirad, el sol a punto de salir por allí. Bueno, vamos a ver, ya está prácticamente arriba. Desplazamiento de portería, desplazamiento de tomavistas, estamos justamente detrás de la portería, y el sol nos va a meter hoy un gol. Otra de las labores importantes son la pala, hay con estilo, punto marcado. Mira a ver si sale alguna almeja. Las albañil, muergos van a salir de aquí. Muergos. Las ardejas se van a estar. Las redes las tenemos ahí. Bueno, pues, un paisaje al fondo maravilloso, y el sol que casi sale, sale, sale. Bueno, pues prácticamente ya está colocada, faltan las redes. Y, nada, pues así se monta una portería de fútbol playa. Chicos, gracias por ser actores improvisados. ¡Hasta luego! Y todo ello supervisado por el de negro. Bueno, hasta luego.